¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. En esta ocasión vamos a hablar de una espantosa secuela de una película muy famosa, porque hoy llega al canal Random... ¡Alien 2! No, 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 hombre, no, que seas buenísima. Yo hablo de la otra Alien 2. Por supuesto Italia tenía que tener su representación en esta sección. Si no entendéis de lo que estoy hablando, os explico rápidamente. En 1979 se estrenó Alien el octavo pasajero, una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Siete años después, en 1986, se estrenó su maravillosa secuela, Aliens. Eso dio pie a que unos ninjas italianos en 1980 sacaran a la luz el engendro que vamos a ver hoy, hecho con toda la intención de engañar al espectador y poder sacar dinero camuflándose como la secuela real de la película de Ridley Scott. Y funcionó ya que durante 6 años la gente pensó realmente que esto era una secuela de Alien. Pero, ¿qué tal su calidad? Vamos a verlo. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. ¡No me enrollo más! ¡DENTRO VÍDEO! La película comienza con la llegada de unos astronautas a la Tierra. De la Nostromo, suponemos. Un portaaviones esperando para recogerles. La prensa para cubrir el evento, los del telediario y tal... Pero de repente la comunicación se corta y nadie sabe qué ha pasado con los astronautas. ¡Mirad qué bigote! ¡Alien 2! ¡Sobre la Tierra! Ahora conoceremos a los protagonistas, una pareja de espeleólogos. Nuestra amiga Telma va a ser entrevistada en televisión. Venga, vamos a ver qué nos cuenta. Nosotros queremos hablarles de algo que no cuesta un céntimo y que ocurre bajo nosotros en las entrañas de la Tierra. Sí, se llaman pelis de mierda italianas. Telma, díganos, ¿por qué una mujer tan guapa como usted, en lugar de andar por ahí viendo escaparates, se va de paseo por las cuevas? ¡Pero, pero, 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 what the fuck! Me gusta bajar porque es gratis, tal y cual. Y a la chica de repente le da un parraque. Está acostumbrada al aire rancio de hace millones de años. El aire puro le sienta mal. Sí, en un plató el aire es purísimo. ¿De dónde se escapa este tío? Bueno, resulta que la chica tiene telepatía o algo así y se va a ver a su psicólogo o similar que vive ahí, en el barco ese. Y un niño se cae. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Y tenemos que ver a puñetero tiempo real cómo se baja el notas del barco. Hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar a los 10 minutos todos, porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Venga, tranquila, no te pasa nada, solo estás loca. Y tu telepatía no afecta en absoluto la trama, así que no me molestes más. Total, que nuestros amigos van a la base de operaciones. ¡Exacto! ¡A una bolera! A reunirse con el resto de los investigadores. Venga, vámonos que tenemos que investigar la cueva esa. ¿Por qué un tipo como tú se pasa la vida en las cuevas, eh? ¿Eh? Porque soy un topo. ¿Qué? ¿Un topo loco? ¡Ah, música! ¿Pero qué demonios le pasa a todo el mundo? Total, que salen hacia la cueva y tendremos que ver el viaje a tiempo real. En estas que se pierden. Siempre que salimos hacia alguna parte, acabamos en ninguna parte. Y hacen un alto en el camino y aprovechan para rellenar más con este plano infinito. Venga, que sí. Anda rápido, joder. Molestando a los niños. ¡No! ¿Qué haces, loca? Venga, vuelve al coche, que esto no aporta nada. Así que la niña se queda por ahí investigando, cuando de repente ve... ¡Un potingue verde burbujeante! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Y la niña no tiene mejor idea que ir a cogerlo. Pasado un rato, la madre se preocupa. ¿Dónde te has metido, hija? Tal y cual. ¿Por qué estás ahí sola? ¿Estás bien, niña? ¡Oh, Dios, tu cara! Ha tenido que ser el pepítone del horror. En fin, que nuestros amigos siguen viajando en tiempo real, demostrándonos el gran invento que es la elipsis. En otro alto en el camino, mientras todos se preparan, el legendario Mikel Esoavi se pone por ahí a echar un pirili. Y ve unas extrañas piedras de origen alienígena. Y por supuesto, coge una. ¿Es que me vais a dejar aquí? ¡No sería mala idea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande! ¡Mira, toda esta piedra azul, pa' ti! Así que, tras ni se sabe cuánto tiempo, por fin llegan a la cueva. Y tendremos que verles hacer espeleología en tiempo real. ¡Aaah! ¡No aguanto más! ¡Venga, a lo profundo! Así que, mientras estos... Exploran la cueva, ¿eh? El Ernesto Sevilla de AliExpress se echa una siesta. Y Mikel Esoavi enciende las velas y se pone a... ¿Escribir a máquina? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¿Qué mierdas me estás contando? ¿Me estás diciendo en serio que te has bajado una máquina de escribir por las cuerdas para poder escribir a la luz de las velas en una cueva a oscuras? ¡Ja, ja, ja! ¿Eres idiota o qué? Yo estoy escribiendo. Vaya excusa. Y además, excusa mala, porque se ve que no ha escrito nada. ¡El papel está en blanco! Está muy bien eso de estar en una cueva húmeda, llevar papel para escribir y querer conservarlo después. Sí, sí. ¡Qué listo eres, joder! ¡Eh, Fraun! Esta peli es un rollo. No sale ningún alien. Amigo, en el octavo pasajero no vemos el huevo de alien hasta 35 minutos de película. Y Kane no muere hasta el minuto 55. Aquí a lo mejor tardamos más. No digo que no, pero no seáis tan impacientes. Al día siguiente nuestros amigos siguen investigando. Mira esta piedra qué bonica. Retrátame con la cámara. Y entonces esta pellizca bombillas se da cuenta de que el pedrolo azul se mueve. Vaya, qué casualidad que la llevará asomándose por fuera. ¡Oh, qué será esto que se mueve! ¡Voy a cogerlo! ¿Cómo es posible que una piedra haga esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, la mierda! ¡Ayuda, por favor! ¡Tranquila, te ayudaremos en tiempo real! ¡Aún sigue viva! ¡Traed las cosas! Entonces todos bajan de uno en uno y a tiempo real, por supuesto. Hay que pegar, que pegar, que pegar, que pegar, a los diez minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Así que a tiempo real se la llevan en la camilla. Camilla que a saber de dónde han sacado. Al igual que la tienda de campaña o la máquina de escribir. Cuando entraron vimos que prácticamente no llevaban nada. ¿De dónde han salido tantas cosas entonces? Es un misterio. Muy misterioso. Tras los siete años que tardan en subirla. A la chica le empieza a burbujear la cara y... Este idiota entonces se gira y... ¡A la mierda! ¡Ay, que me caigo! ¿Por qué gritas? ¡A mi cabeza! ¡Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado! ¡A la mierda la almendra! Y a pesar de que al caer mira hacia la pared, ahora mira hacia ellos. ¡Maravilloso! 47 minutos de película y ya hay dos muertos. ¡Aprende Ridley Scott! El resto, lógicamente salen corriendo. ¿Qué hacemos ahora tal y cual? Bueno, tranquilos, que el líder tiene una buenísima idea. Que para eso es el líder. Vosotros, Morín y tú, por la parte sur, hacia la Gruta Blanca. Roy y Telma por el oeste, hacia el río subterráneo. Bill y yo buscaremos por el norte. Increíble. Es decir, hay un monstruo que ha matado a dos amigos nuestros. No sabemos cómo salir de la cueva, entonces nos separamos para explorar. Y nos mantendremos en contacto con esta radio, que por algún motivo tiene señal a 400 metros de profundidad. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plano. Miquel es suave y su compañera están solos, y lógicamente se quedan sin señal. ¿Qué vamos a hacer tal y cual? Pues la única opción lógica. ¡Separarnos! Así que la moza va a ella sola, una roca se pone a burbujear y... se la traga. Miquel entonces oye los gritos. ¡Ayuda! Y en lugar de dejarla morir como haríamos todos, intenta salvarla. ¡Hala! ¡Muertos! ¡Por idiotas! ¡Aaah! ¡Aaah! Los que quedan entonces se reúnen, pero el rubio se nos hostia. Y el líder se va a explorar la cueva por su cuenta. Impresiona estar aquí solo. Cliff, ¿por qué no vuelves atrás? ¡Pues porque es idiota! Pasado un rato, se le jode la radio. ¡Qué novedad! Y Thelma entonces usa su telepatía. Es demasiado tarde. Está ahí. Está encima de ti. Para avisarle de que tiene al alien sobre su cabeza y que es muy tarde para él. ¡Qué maravilla de poder! Es la hora de morir. Un poco. Bueno, pues quedan tres. Thelma, el rubio y Ernesto Sevilla de AliExpress. Y se encuentran de frente... ¿Con el líder? Está muy raro. No habla. Se miran intensamente durante un rato. Excesivamente largo, también hay que decirlo. Y entonces el maniquí... ¡Explota! Y del cuerpo salen tentaculillos que se comen a Ernesto Sevilla. ¡Hala! Muerto. ¿Quién ha dicho que el tamaño no importa? La parejita entonces logra escapar. Por el mismo sitio en el que habían entrado. A pesar de que se habían perdido por dentro y las cuerdas las tenían los muertos. Mira. Da igual. Y entonces vuelven a la ciudad... ¡En puto tiempo real! ¡Otra vez! En el bar no hay nadie... Nadie coge el teléfono... En la ciudad tampoco hay gente... Bueno, sí. Se ven circulando algunos coches, pero imaginemos que está vacía. Era muy difícil grabar la toma otra vez, ¿verdad? En la bolera tampoco hay nadie, pero las bolas se mueven... Si nadie las ha tirado, ¿cómo están volviendo? Bah, no importa. El rubio entonces se pone a gritar. Y ella investiga en tiempo real. ¡En tiempo real! Y se pone a gritar porque el rubio ha muerto fuera de cámara. El alien entonces la persigue. Sí, eso es el alien. Los tienen como sandías. Total, que huye un poco más por la ciudad. Y enseguida se da cuenta de que es la única que queda viva en el mundo. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí Alien 2 la italiana. ¿Qué os ha parecido semejante... Cosa? Yo creo que le han puesto Alien 2 no por secuera falsa. Sino porque 2 es la cantidad de minutos que aparece el alien en pantalla. La peli podría ser interesante, pero las escenas están estiradas hasta la saciedad. Da la sensación de que podrían haberla hecho en unos 20 minutos, más o menos. Es una película muy aburrida, pero tal nivel de ninyeo merece ser recordado para la historia. Y además, esta película os puede servir como prueba de amor. En serio, ¿eh? En serio. Ponedle esta película a vuestra pareja. Si tras acabarla quieres seguir con vosotros, eso es amor para siempre. Eh, Fraun, ¿cómo te pasa? Yo esta peli la vi de pequeño en el videoclub y me gustó. Bueno amigo, tu gusto es una mierda, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, pues yo me voy a escribir a Máquina en mi trastero y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!